bueno pues ya llegó nuestro turno de salida que vamos a salir en salidas nacionales y miren agarran una pana de esas una vasqueta y meten todo eso adentro para que les seque la máquina agarrando después de que cogan todo pues tienen que poner lo que es toda esta puerta puerta 1 y 2 aquí van a encontrar lo que es el castillo de san felipe luego vamos a pasar por este por este pasillo de jenri si vamos a bajar lo que es este pasillo los nervios todavía los tengo ahí pero en el nombre de dios y por el amor que le tengo a los suscriptores tengo que hacerle tiro como decimos nosotros los chavitos de la gente y aquí pues yo creo que aquí está el parqueo de los aviones de aquí a este lado no se mira porque tengo una cinta ahí nosotros vamos por este sector porque como vamos si no se sabe si salió un grande avioneta pequeño si es pequeñito pero ahí vamos a la miedo pero pues ya llegamos aquí en la sala de espera esta es la sala de espera aquí las sillas vamos a mostrarles cómo se miran hay una así una no Henry ahí está bien usted o no no está la X ahí ah no hay dos pegados ahí y así es como están separadas las sillas la verdad está bonito aquí porque está el protocolo de la distancia ahí es donde vamos a salir nosotros pero el avión hasta afuera pero ahí lo vamos en los cursos del vídeo van a estar viendo cómo es acá al fondo son los baños y aquí están otros haciendos o sillas bueno pues ya ahorita vamos a abordar ya ustedes estamos haciendo la línea acá con papeles en manos cosas por si todo llevo por rumbo a petengo a flores petengo bueno pues aquí ya estamos ya afuera en el parqueo de los aviones en ese pequeño que lo vamos a ir hasta el delta vamos a ver las imágenes acá la verdad va a estar bien poquito algo pequeño pero es el tag.com esto es bastante grande lo que es el aeropuerto es bastante grande lo que es el aeropuerto Está brotando Aunque con miedo Pero ahí vamos Es cierto Qué chulado Vamos a ver si nos da el patatón Vamos a ver Estoy un poco nervioso Pero ahí vamos Ahí están las escaleras Los nacionales Son así que uno se monta Lo que hay en el parqueo Pero ya los internacionales Ya pasan siempre por una cabina Uno Sí Está lo pequeño Lo que hay en el parqueo Vamos a irnos a este fondo Sí, la bandanilla lo voy Bien que hay bastante gente En este avioncito Henry Y ya lo que hay en la salida Le dan una botellita de alcohol gel a uno Mira Una mascarilla Por el virus que estamos pasando ahorita Espero que se vea unos tomos para atrás Espero que se se mire Contento Contento Venga Estamos viendo todo lo que nos trae Para poder hacer el viaje para flores Así es Un poco nervioso Pero ahí vamos Vamos a ver 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 Aunque la carga de teléfono Pues se me va a terminar ya Pero Ahí vamos Haciéndole por tomas Ya les voy a mostrar El avión que tenemos A la par El Delta Que es por cierto Es grandísimo Lo bueno que hoy nos tocó Una ventanilla Para poder hacer las imágenes Cuando vayamos Por arriba de la ciudad De Guatemala Ya Acabamos despegando ya Vamos En Rivalente Yo no me quise ir en ventanilla Porque Queremos un polo grave Parte de arriba Pero nos Quiero hacer que las turbinas Vayan Pero Vamos a intentar Y apoyar al polo Para que no le dejan Para que no me abraza Si me tengo miedo Pero bueno Aquí yo Que me abraza Que no tengo miedo Ay que lindo Si va bastante lleno Miren pues Ya vamos A despegar Ya salimos Del parqueo De lo que es El aeropuerto Aquí pues vamos En las turbinas Vamos No lo va a dejar Grabar muy bien Pero Aunque sea algo Lo vamos a A grabar Yo creo que No lo voy a dejar Desde aquí Sale Está grandísimo Este aeropuerto Está Así que ya Ya salimos Ahorita Ya dejamos El aeropuerto De atrás Ya la Vamos Rumbo A Mundo Maya Miren ahí Mira Es lo que es Las casas Yo creo que ahorita Ya casi vamos A levantar Como siempre Dan vueltas Para poder despegar Verdad ahorita Si creo que ya estuve Ya se siente La presencia Miren como se Mira A la mañana Ahorita son Las 6 De la mañana Miren que chulaza Mira Hasta la vista Guatemala Ahí que empezamos Ya Gracias 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 Por dar Otra oportunidad Con nuestras Chula Mira 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 Te lo hago Tu mano Este video Si tenia deseos De Bueno De Grego Ata Con mi se me dio Ya cruzamos Las nubes Ya Mira que chulaza Mira Que ahorita Ya cruzamos Un poco Las nubes Ya no se Mira Por Tiempo Abajo Porque si Está nublado Ya vamos Ya vamos Para ti Vaya Gente Por el momento A mi No le ha dado Piedad Jajajajajaja Tiene que Vaya Que el Tiene que Tranquilo No es cierto Esperamos Que le llevo Al lado Mío Tal es Por eso Yo creo Que Vamos Así Ya Estamos Teniendo Una Bonita De Vas Vaya ¿Vaya? No lejos Se logra ver Ya las casitas Más de la ciudad Sí Llevan 45 minutos Lo que vamos a usar Para Flores Motomaya 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 Más de Más de Nombre de Dios Pues vamos Llegar a comer Alstambul Si se logra Tengo Por ahí Más de Más bella Se mira Más bella Más bella Más bella Más bella Más bella Ahí se mira lo que es el sol El piso se mira Mira en que altura vamos Me imagino que ya logramos la actitud Ya va a generar Ahorita ya estamos en una gran... Mira que no se mira nada, ahorita arriba la nube Si Mira el polo me decía Ahí tengo otra nube en bolsa Me decía que ustedes viajaban Por eso Mira que amanecer más chulo Este es el amanecer Deca de la ciudad de Guatemala Esta volvimos a cruzar Todas las nubes Mira aquí pues Les puedo mostrar Los lugares que van ellos Guatemala, Belice, Canagún Puerto Lempira Honduras Tegucigalpa Todos esos lugares que va esta La aerolínea De TAC Perfecto mapa Y aquí se mira lo que es el cielo azul Aquí cuando se Como se mira desde arriba Parece como que fuera el mar Mira que chulo es Mira Mareado Nuestro mundo es bonito este No 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 Ya están avisando ya, ya cuando empiezan a avisar en la kabila, ya porque ya vamos a bajar. Ya bajamos lo que es una capa de nubes, todavía no se pierdan las casas porque vamos a una altura bastante elevada, pero se mira donde llega, ya llevamos varios minutos arriba. Realmente ya falta poco para llegar a Mundo Maya. Amigos pues ya llegamos a Mundo Maya y ahorita estamos a unos metros de caer a la autopista. Primero de unos metros no va a haber el sol, porque el brillo no molesta la ansiedad. Pero hay que llamarlo a pocos metros ya de poder actualizar. Ya está como un lago. Ya está que estamos a tierra. que velocidad es la torre de control no se siente mucho el aterrizaje no solamente cuando las llantas sueltan con el suelo, pero de ahí es todo tranquilo rápido, medio, 40 minutos muchas gracias ya estamos acá en Peteng y vamos a hacerle los estudios a ustedes así que no olviden los videos bueno pues gracias Henry por acompañarme nuevamente ahora pues ya tuvimos la experiencia entonces de de venir acá en la pulma dijera que lo jajajaja pero aquí estamos verdad recuerden que suscribiste al canal y vamos a estar haciendo diferentes reportajes para todos ustedes así que muchas gracias amigos veis ahí ya está nuestra nave donde nos trajeron así que gracias por ver este video y no se pierdan de más que van a estar muy buenos así que será hasta la próxima hasta la próxima